Bien, estás conocido de la vegetarra sección de S.A.T. Me propones, ya que estás mal multe, que me presentes en su fiche concisa y ciavite por decir que yo estás mi amigo al diutemo, que yo estás larga comprenenta del nombre de la fracción es la vegetarra sección de S.A.T., porque usamos la historia que existía en los dos o tres años, desde el comienzo de S.A.T., y la fracción es religiosa durante la década de los años, en el año 2012, y usamos el mismo nombre. Cuando me reconozco, me reconozco con otro amigo Stoncho, como un amigo Stoncho, que estaba activa en un tiempo interno para la Brasilia, y gracias a él, por lo tanto, me reconozco un año en la ciudad, en la ocasión del teatro que aprendimos con él, en Esperanza, y por lo tanto, nos debimos probar, por lo tanto, y esperamos. Y él y él, con él, también, eran veganos, y mi hermano, con los dos otros roles, en el teatro, no eran, sino que eran veganos. Estaban todos los contactos con él, porque queríamos dividir juntos, y, por lo tanto, nos bebíamos, y después, exploramos el agua, y tenían una dieta, y, por lo tanto, nos informamos sobre el agua, y, por lo tanto, nos debimos ver el lado del lado, y, por lo tanto, ignoramos los problemas, que eran gigantes, y la solución, que era suficiente y agradable. Así, es un gran estrés, porque nos sentimos muy bien, y, por lo tanto, nos sentimos muy bien, pero estábamos con los otros. Y, por lo tanto, nos sentimos muy bien. Lo mismo que el agadro cadere de esperanto, y desde claro ahora no estoy vegana y activa. Mi acudilino Paulino, que no puedo hacer siestas ahora o no estoy vegana. Y mi familia no estoy vegana, porque no puedo hacer si no puedo decidir, sino que crecieron con la dieta vegetariana. Y dije, ahora es suficiente. Entonces, vamos a transitar. Igual a mi lado. Muy bien. Mi Dios, mi estas... Niño. Niño. Número. Cuál de fin. Mi estas long tiempo ovo lacto vegetarano, que mi reductis mi lacto trincajo en mi adomo al nulo. Lacto estas nulo, no, no me aceptas la alternativa por lacto. Mi experimentas plica y plica con alternativas de formaggio. Tanto, durante dos semanas, mi creíme alternativas de formaggio. Tanto, me pregúmme a mi almacenar. Mi almacenar. Mi almacenar. Mi almacenar. en general, y me he aprendido relativamente grandes concedimientos vegetales en Gimpo. Correcto. En Gimpo. Ya. Cuando veis Paulín, tú eres la gran parte de los congresistas, en 2016, en 2017. En 2016, en 2016, en 2016. Un gran grupo. El hecho de que estamos en la fin del congreso, me ayudas. Porque me piensas que estamos en la década de vegetal o vegano en la década de década. Ya. Ya. Entonces, me nutre a mi hijo de la leche, y a veces veganos, vegetales. Ahora sí. Ya, ya, ya es una gran parte de mi hijo de la que tenemos que ver a mis hijos de la leche. Y no se convirtieron todavía. Mi hermano, este es un radical vegano. Pero mi hermano, mi hermano, andó mucho tiempo, porque no podían ver nada de filmes sobre la crueldad de amazes. Mi hermano, mi hermano y mi hermano, este es más radical que yo, o no, si no, 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 no. Me estrácción, no, 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 no. Mi esta es un montón dePAHH, que no se aporten a maestro. Yo no. Sí, yo me he empezado a hacer las primeras carreras. Y me he quedado en la carrera. Me he quedado en la carrera. Y esperaba que me he quedado en la carrera. Y yo, 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 yo. Y... Mi gusto es la carrera. Este es un vegetarano Yan un poco antes Si te senti Ahora me pregunté ¿Tienes como diciendo? Ti recordaste Pues me ejerciste Porque En una pelota Una vez Me he visto Y aquí Si Más Yo no necesito vegetarán, pero necesito nutrir los alimentos de unifara, pero me voy a comer todavía, perdón. Reductante. Sí, yo me reducto, sí. Absolutamente. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 Es muy simple y practica primero por activar. ¿Puedo estar en la SPR? ¡Buenos apetitos! La red es apetito.x.net. La más larga. Es un proyecto de ECEP. Es muy sencillo. Hay muchas recetas que en la gente puede hacer. Esas recetas solo vegetales y veganos. No esas recetas específicas de la red. Esa es muy buena comida. No tenemos 200 recetas. Es más de 200 recetas. Es más de 200 recetas veganos. Al menos en la época. Es así. ¿Tienes preguntas? Más de 200 recetas. ¿Qué te harás más rico en la serie de las recetas? Cuando yo te recetas en Alemania, ya te harás ganas de las recetas. Es que no te harás ganas. Pero no te harás ganas. Ahora, no te harás ganas. No te harás ganas. No te harás ganas. No te harás ganas. ¿Tienes que se ha ganado? No te harás ganas. Desde 2005, en Francia, vimos que en restauración los trabajadores conocían que es una persona, una demanda de los trabajadores. El hondo y el flor es muy popular. A veces, a veces, a veces, a veces, no podemos hacer un signo de vegetariano. Y entonces, es un poco más fácil para hacer un signo de vegetariano. Y entonces, es un poco más fácil para hacer un signo de vegetariano. Y eso es un poco más fácil. Y eso también se relaciona con el desarrollo del mercado. En cuanto a los productos veganos en general. Y entonces, a veces, es un poco más elaborado por el artefacto de la vida. No, 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 no. Ah, sí, es un problema. Sí, sí. No, 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 no. Entonces, a veces, 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 a veces. No, no, no. Es verdad si la que sólo es muy importante sobre Vegetariano de Comendor, no? No, no, es un problema. Как por ejemplo lo que a veces, la cremía es la potencia. Que sí. A veces la cual tiene algo de сос przypadales para una coisa que no se�te ni rememberla en entendu. Es evidente que esto está haciendo tanto. ¡Vaya pero, aunque emocionamos todo! No! Esto loоды善"... Es Beispielo, no quiero pensar. Es decir, muchas cosas de las melomas, no es solo como la cremosa en community. A veces es de la calidad 간 contra la cual gana. La bestia es simplemente que la bestia es una hormiga. Sí. Entonces, yo me estoy chocando con la hormiga, si yo no estoy malnatured, o el manguen un buen de dos vitaminas, tra lacto, o el vino, en realidad. Mi crederle demandis anteo en Gimpo Corredio que estes la relato, estes Teva, todo el mundo responde vegetal a su tío, me parto a algunas eventos de Teva, que tiene sucesos para organizar gente vegetal a la parte de Tag Mancho, en algunos congresos. Sí, pero yo creo que es una situación paradoxa, que en la esperanza movida, que el visus trequis es mucha proporción, mucha más de vegetales y veganos en general. Y malgrado todo, también la existencia de Teva que conviene también ante la U.E.A. Es una situación muy buena, es una situación muy buena. Es una situación de vivir, en realidad, que dejamos mucho, y muy fuerte, y en mi caso, es decir, que la historia, la historia, mucha gente, y también los expertos, que son los vegetales o los veganos, hacen eso suficiente individuos, y no, cuando de la política clopoda General Vila aferan. Esa es, yo me pregunto la situación, que es un individuo electo, solo un pueblo que decide comer o alimaniere, y que no se trata de ir a la colectiva, así que no se puede ver aferan todas las maneras, y considero, por ejemplo, que en un congreso aquí en Brasil, nos proponimos veganos, que no se trata de cambiar de dieta, sino simplemente porque eso está y salud, y ecología, y economía sin economía, y ética, y que eso facilita la práctica de los alimentos. Sí, 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 sí. Y, 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 me pude recordar, y, y, me pude preguntar, que estaba en Brasil, y, me pude preguntar, que estaba en Brasil, y, y, en mi vida, me pude ver que, que, o, no, o, 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 la, lasO, el, lo, o, lo, bueno, entiendo otro lugar, eso, por otra la anecdote, es que es increíble y práctica para, para la Por la Congreso que decía, hayaison, allocated 2 flanques. que es tractita, y eso, todavía en el foyer, se enfocó la demanda de que nos hablamos, que nos hablamos sobre las bestias, quienes están tractizando, y hasta la finalidad, cuando se trata al comer, se considera que las hormonas se relacionan a ti, por lo que la demanda es que se relacionan a las bestias, incluso si es buena para ellos, no es que las hormonas se relacionan con los principios y éticos no hacen esto, porque es el mejor gusto, ya que es la servida más rápida. Entonces, eso debemos estar en el centro del debate, y, por lo tanto, hemos dicho que renomamos la fracción contrauspeciísma fracción, que es el ejemplo de la senlacísma fracción, y luego, por lo tanto, contraussexísma asoció, y la omitió es el sentido de la asociación que es el motivo, y esa es la nueva ideología. Y eso es el hecho de que nos relacionamos al vegetarismo y al veganismo, no se relacionamos con nosotros, si somos puros veganos, si nos necesitamos comer algo, si nos necesitamos comer algo, si nos necesitamos comer un poco de promedio y demás, sino que, nos consideramos que la vida, y, por lo tanto, y, por lo tanto, y, por lo tanto, y, por lo tanto, nos necesitamos practicar en nuestra vida, aplicar estos principios, y, por lo tanto, y, por lo tanto, y que nosotros muchísimos comer, y, por lo tanto, y, por lo tanto, y, por lo tanto, me gustaría hacer una corta expresión, presentando de los específicos, y contra los específicos, por lo tanto, que en el Congreso de Barcelona, y, por lo tanto, lo tanto, y, por lo tanto, que no sé, y, por lo tanto, me gustaría hacer un 2014 para este Congreso. Así que yo estaba en la computadora. ¿Puedes verlo? Es una muy larga presentación que llevó casi 6 minutos. Y en el principio se convirtió en el asiento. Y yo me fui expertista en Madrid, me parece, en el Congreso. Y de nuevo en Barcelona. Y eso es suficiente. En la presentación de la presentación de las tres frecuentes presentes en el asiento. Y después te voy a dejar el discurso. Y luego, en tres minutos. Y traje mucho la similaridad. Sí. 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 así que no es capaz de criticar estamos educados en medio que dirán a mí que la comida es normal, es necesidad y es la naturaleza sí, es la cultura la cultura, la cultura, la cultura la cultura, la cultura y tec miliaro y me empleo la besta exactamente, y yo encima no hay argumento por dar origen eso no piensas que la feo, no sé, yo sé pero yo, mi arte piensas que Javi Vegetarian se acción de Satkiw active piensas la besta demanda con la fócusilla al contraospetismo, esa es la parte de la fócusilla Domín Vitas Vim que la fócusilla estaba colaborando con Tera pero no sucedió haciendo muchas cosas y fue colaborando con la revue pero es verdad Indú hizo más y también, por otro lado por otro lado por otro lado este es el caso de la Cóngrés que se encontró por ver por ver por ver y hay otros receptos de simples veganos que pueden tener un poco más rápido en los menúes. Por ejemplo, cuando el centro de la comida y el menú es para los veganos, para todos los que se han hecho. Y luego, los brasileños se han hecho en política y no más ideológica y practicar los temas. Y no proponen los viajes de espera. Entonces, eso es lo que se hace. Y, finalmente, los viajes de fanáticos simplemente aceptan para sí los ingresos y los pasajes para comer más buenos. y yo pienso que es un buen compromiso para nosotros, y con ellos las alternativas veganas. En un congreso, aparte gracias a mí, porque todos los que no necesitamos más veganos fueron en el congreso, y pensé que los veganos se han interesado, y solo pensé más en el congreso y el congreso, pero yo pienso que, ahora, voy a comer más veganos, y en realidad voy a supervivir, voy a comer mal y me gustan. ¡Voy a morir! ¡Gracias! ¿Cuál es la familia? ¿Has hablado? ¿Has hablado? Sí, hemos hablado de hablar, pero por eso es más fácil. Por eso hay temas muy interesantes. Y todos los veganos no tienen nada más. Y eso es más fácil, es la transición. En la familia de cocina, en la familia de comer, en la familia de cocina, así que cambia la comida, y también cambia las pequeñas, y también cambia las pequeñas, y también cambia las pequeñas. Y luego, me dicen que estas prácticas, que tienen las pequeñas manos, que tienen las pequeñas manos, y no tienen nada más que yo. Esto es muy sorprendente, muy fácil, claro. Y luego, a mi hermano, yo soy un hombre que me ayudó. Si, a mi vegana, me dicen que mi hermano, yo soy más fácil, y si, a mi hermano, yo soy más fácil. Y si, a mi hermano, yo soy vegano, yo soy más fácil. No. Yo soy vegano. No. 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 No, no. 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 en la familia era un poquito y que el tío se siente uno en el César Pacho por el intercambio en el primer tiempo. Entonces es mi experto. ¿Tú bien que manchas tofu? Sí. ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? Absolutamente. Sí. Es más proteína por el vino y es suficiente para decir que no te mueres. ¿Tú bien que no te mueres? Sí, sí. En francés, por lo tanto en el primer tiempo, casi me meto la psicología y me ponía en Brasil a la gran caja de la Amazonía, pero con el salón que me utiliza para para nutrir las bestias, las brutas, y esto es muy práctico, y también las cosas que puedes hacer de diferentes maneras, que puedes o comer malvarmiento, ensalado o picnico, o yo meto malvarmiento y meto en más elaborados, eso sería fácil. En Francia, también en su país, es muy importante, en su país, es muy importante el aviando, muy importante. Un milagro de franco, pero un milagro de euros, y también en Francia. Depende de quién viajeras, si el aviando es en Brasil o en Francia, y a un milagro de euros. ¿De qué euros hay que hacer? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Francia, en Francia, en Francia, hay un milagro de franco, y a un milagro de franco, hay un milagro de franco, y hay un milagro de franco. Depende de quién. Por ejemplo, el problema es que los niños, pueden pagar a ellos, a los que vienen, las ecologías, y no pueden cambiar la situación. Es decir, los niños que están muertos, están muertos en todas las condiciones. Sí. Ecología, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y los niños que tienen que comer muy buena calidad, más buena calidad. Es decir, más la ecología, más la mejor calidad, y más la mejor calidad. También, también, y también, y en otras palabras, más las cosas que trabajan en la ciudad. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, la condición es muy fácil, y a los alimentos. Es decir, la pandemia es muy fácil, y es muy fácil. y es muy fácil. es muy fácil. pero, es decir, es interesante que se publicó en Esperanza sobre la Liga de Amazbredado y el desvastecimiento de la pandemia, de la pandemia y la virus. Es decir, es un riesgo, es un riesgo, es un riesgo. Es un riesgo. Sí. Es decir, es un riesgo. Es un riesgo. Es decir, es un riesgo. Es decir, no lo considera como el escenario, como por ejemplo, el más alto de los animales sobre la tierra, los animales que no son tan árboles, sino que son pequeños, y que son unos 6 millones de millones de personas. O sea, o no me olvidó. Sí, o no. 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 No.